Música Bueno, pues aquí apenas vamos llegando a la pirámide de Cholula, donde se realiza el equinoccio de primavera. Está todavía oscuro, porque es bien temprano, han de ser como las 6 y algo. Y pues aquí vemos el alumbrado nocturno de la ciudad, a través de los barrotes de la rueja. Aquí todavía falta subir bastante, pero pues ya casi. Esta ya es una toma desde más arriba y miren qué hermoso pajarito que va corriendo sin nada más interesante que hacer. Corre pajarito, corre, que no se te escape. Bien, otra hormiguita menos. Vamos pajarito, si se puede. Bueno, aquí ya estamos hasta arriba de la pirámide. Este edificio que ven ahí era anteriormente un hospital psiquiátrico y al fondo está un deshuesadero de auto. Ahí podemos ver desde bolchitos, camionetas. En diferentes condiciones, unos ya hasta tienen plantas por dentro y otros se ven más recientes. Hasta un autobús hay y una camper. Esto que ven de rojo ya les dije que es el hospital psiquiátrico, que por cierto ya cerró sus puertas, ya no tienen pacientes. Y pues ahí está el huerto. Aquí cultivaban cítricos por lo que se ven, aunque no tengo idea ahora de quién se encargue de estas plantas o de este jardín. Pero pues ahí está. ¿A poco o no desde arriba? Como que les recuerdo un poquito al de Silent Hill. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. Ya va a comenzar a salir el sol. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí se ve como la parte, de hecho ahí estaba la cancha donde se hace el festival de globos aerostáticos, la iglesia y los volcanes. Es una cosa de luz y la luna que todavía está en el cielo. Como podemos ver aquí una bonita capa de smog, la iglesia. Está cerrada, así que no la podemos ver por dentro. Ahí tenemos otra parte de la ciudad. Y ya. Gracias por ver mis videos. Si te gustó, dale a like y favoritos. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.